Santiago Villafañez, que bueno, lo conocemos en la casa además. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Y efectivamente, a raíz de una preocupación que tenemos nosotros como familiares directos de, bueno, un chico que tiene esquizofrenia, pero además hemos notado que hay muchísima gente que tienen familiares. Pues a veces la esquizofrenia puede ser, este, a veces adquirida, pero generalmente es, digamos, ya vienen con ese problema los chicos. En el caso nuestro, mi hijo empezó a los 14 años con esquizofrenia y después eso, me decía el médico, le produce una inquietud, que no saben bien cómo manejar. Y entonces, ¿qué hace? Consumen. Entonces, se vuelve, digamos, dual el problema. Claro. La esquizofrenia, mala consumición. Y él estuvo internado hace, no hace mucho, en Córdoba. Y allí, este, nos juntamos con muchos padres, con varios padres que tienen también a sus hijos allí internados. Algunos chicos muy jóvenes, que eso me marcó muy fuerte. Sí. Niños de 12 años. Claro, claro. Chica de 12, 13 años. Claro, claro. A ver, Santiago, la verdad que me parece un tema interesantísimo y del cual los medios de comunicación muchas veces no nos ocupamos, ¿no? Es una enfermedad la esquizofrenia. Es una enfermedad. Totalmente. Acá noté para no equivocarme porque obviamente yo no soy profesional. La esquizofrenia es un trastorno mental grave y crónico. Bien. Evolutivo y discapacitante, que altera obviamente la forma, este, que una persona piensa, siente y se comporta. Y esto se va, digamos, con el tiempo. A medida que avanza la edad, también avanza la enfermedad y va afectando su sistema cognitivo y otras cosas. Claro, claro. Se trata. Se trata. Este, no son muchos los que tienen recuperación, pero es factible. Y hay una serie de circunstancias que hace que una persona pueda, este, recuperarse. Por ejemplo, por empezar, la relación familiar. El problema de, por eso que nosotros estamos armando esta agrupación, generalmente un chico que está en un ataque, digamos, este, reacciona violentamente. Y entonces la familia también reacciona mal. No sabe cómo contener esa situación. No sabe cómo contenerlo al enfermo. Y se agarra con el enfermo. Dicen los especialistas que hay que agarrarse con la enfermedad, no con el paciente. Claro, claro. Entonces, para eso se necesita una serie de educación, decimos nosotros, psicoeducación. Claro. Y cómo se lo, eso lo aprendí ahora estando en Córdoba. Y cómo se hace eso, juntándose con los demás padres. Claro. Cuando un padre tiene problemas, un padre, una madre, un hermano, tiene ese tipo de problemas, hay que, este, pueden mandar un mensaje al grupo. E inmediatamente el grupo le va a responder cómo se actúan en estos casos. Claro. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones, Santiago? ¿Cómo me, papá, mamá, cómo, cómo me empiezo a dar cuenta? Bueno, yo, vuelvo a reiterar, no soy especialista. Vamos a tener nosotros dos especialistas ahí en el, en la reunión del sábado. Sábado 11, este, sábado 7, perdón, a las 11 de la mañana. Sí. Que va a explicar todas estas cosas. Pero no hay un síntoma específico. Pero, pero usted es como familia, digo. En lo, lo que nosotros. Sí, lo que usted. Sentimos fue su comportamiento. El comportamiento. Este, digamos, ¿cómo se dice? Este, este, un poco más agresivo. Este, este comportamiento, este, hasta que llegó a la, a la agresión. Es, generalmente, los chicos empiezan por tener, este, ideas extrañas. Te comenta y te plantea cosas que, obviamente, para ello es real, pero que en la realidad no es, no es cierto. Entonces, este, estas son las cosas que nosotros como familia, pero cada chico, cada persona, cada individuo tiene reacciones diferentes. Algunos empiezan con manifestaciones directamente violentas. Otros tienen manifestaciones como que escuchan voces, reciben voces, que le hablan, que le dicen. ¿Algún tipo de alucinación visual, auditiva? Es, en este caso, auditiva. Y, generalmente, dicen que escuchan, este, si uno habla con una persona que está, así, más o menos en estado crítico, te dice, yo hablo cuatro idiomas, cinco idiomas. ¿Y por qué hablas cuatro o cinco idiomas? Y porque a mí hay un señor que me habla en inglés, otro me habla en francés, otro me habla en alemán, otro me habla, qué sé yo, en árabe. Y yo le respondo, dice, pues yo entiendo, yo conozco, yo sé hablar. Entonces, tiene todas esas fantasías, ¿no? Estamos charlando con Santiago Villafaño sobre este encuentro que se va a realizar el fin de semana para personas y amigas de familiares o alguien directo que tenga esquizofrenia. Ustedes detectan claramente que hay un, quizás un problema para abordarlo, incluso desde la misma sociedad. O sea, sabemos que, en general, los trastornos o algunas, no sé si se llama así, temo meter la pata, ¿no? Digo, algún trastorno mental, como lo es, en este caso, la esquizofrenia, tiene de por sí un rechazo de la sociedad, ¿no? Eso lo determinaron, lo digo, es un poco lo que los mueve también a este encuentro. Totalmente. Yo creo, y esto lo digo desde mi perspectiva, la sociedad tiene un rechazo por los chicos que tienen problemas, por las personas con problemas mentales. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que para el 2030 va a haber un alto porcentaje de personas con problemas psiquiátricos. Y que es muy importante que los estados empiecen a tomar en cuenta. Acá todavía no, digo, no sé si en otros países puede ocurrir, si bien se están ocupando. Este, porque hay una negación. Y vos sabés que yo soy también comunicador social, y nosotros los periodistas también nos hacemos responsables. Que vos recién decías, o no sé si ella, este, que los medios de comunicación no los tratan. Pero no es solo tratar y hablar y decir, yo conozco un chico que tiene esquizofrenia, o como ocurrió en algunos casos, este, que los medios salen a, como a maltratar. A estigmatizar, claro. Entonces, yo creo que hay que empezar a planificar, a producir, y ver de qué manera los medios de comunicación pueden empezar a hablar, a hacer programas. Para concientizar a la sociedad de qué es lo que está pasando con el problema psicológico. En general en la salud mental. Sí, en general. Es más, tenemos como una costumbre, veía una publicación de una fundación que trabaja con los temas de salud mental y de la forma de comunicar que es tan importante, como en todos los casos, en realidad. Que tendemos desde la sociedad a incluso usar ciertos términos que tienen que ver con trastornos mentales para ser despectivos, para estigmatizar. O sea, ¿cuántas veces no escuchamos a alguien decir, uy, sí, este esquizofrénico, oh, mira, tiene esta actitud esquizofrénica, digo, incluso peyorativamente, hasta por desconocimiento, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que esto es, pero además, como yo te decía, si un esquizofrénico comete algunas cosas graves, este, como que, sí, lo estigmatiza, estaba loco, estaba loco. Entonces, este, lejos de respetar a la persona. Y eso seguramente también tiene que ver porque nosotros, esta sociedad, esto es, quiero reiterar, es lo que yo opino, no tiene, no hay ningún trabajo. Este, estamos como, nos está faltando amor. A esta sociedad le está faltando amor. Y nosotros creemos que desde esta asociación que queremos armar, este, lo que creemos es eso. Bueno, nosotros no somos profesionales, o sea, no te podemos decir, tomate tal medicamento, pero sí te podemos decir, mira, en estos casos, primero tranquilízate, porque si el paciente está violento, tiene problemas, y el familiar, o quien lo contenga, se pone peor, entonces... No sirve. No, primero tranquilízate. Acompañar, digamos, un poco más. Acompañarlo. Y ver de qué manera se lo puede, este, tranquilizar. Y poder llamar, nosotros tenemos ya alguna lista de, este, de médicos, o de gente que lo pueda ayudar. Dice, mira, en tal lado está fulano, habla con él, en tal lado está vengano, o yo conozco a tal psicólogo, a tal psicóloga, a tal, este, este, trabajadora social que te puede dar una mano. Y yo he observado, te digo, a raíz de este encuentro que tuvimos en Córdoba, que la palabra tiene mucho poder. Seguro. Y sobre todo, no sentirte solo. Sentir que hay otro cerca tuyo. Que, que, si puede, irá, y o si no, por lo menos te dirá, este, por teléfono, cuál es el camino, que, porque hay otros que tienen ya más experiencia. Que, que, que ya tuvieron. Que transitaron ya ese. Exactamente. Entonces, yo creo que, sobre todo eso, tender una mano solidaria y decirle, bueno, acá estamos nosotros. Juntos vamos a ver qué podemos hacer. Pienso en esto que decía Santiago, de la necesidad de, de poder comunicar, de comunicar bien, y sobre todo de, de, de concientizar desde un lugar más empático, con más compasión, si se quiere. Y, y siempre me acuerdo, uno quizás cuando no lo vive de cerca, o no tiene una experiencia cercana, como es el caso de ustedes, qué importante que es por ahí tomar contacto con, a mí me pasó que me golpeó mucho, me llegó mucho la película, una mente brillante, ¿no? Que cuenta la, la vida del físico matemático John Nash, que además, justamente por eso se llama brillante, ¿no? Porque, digo, no tiene que ver necesariamente con una condición u otra determinada, le pasó a él, ¿no? Y en esta interpretación magnífica que hace Russell Crowe, que cuenta la, la problemática de él, y digo, ahí es como puedes dimensionar qué le pasa a una persona que tiene un trastorno esquizofrenia como era el de él, ¿no? Y otra cosa que quiero decir también, que, este, no todo es tan tan grave, hay muchísima gente, este, realizando su, 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 su vida cotidiana, digamos, este, con problema de esquizofrenia. Yo conozco un matrimonio que el chico tiene esquizofrenia, este, hizo una crisis bastante fuerte cuando tuvo su, su, su hijo, su primer hijo, que eso, para una pareja o para una persona, tener su primer hijo, o generalmente cuando tiene sus hijos, es muy movilizante, ¿no? Una de las cosas que tal vez más te movilice sea, sea eso. E hizo una crisis, pero hizo un tratamiento, fue al especialista y mejoró. O sea, él sabe que tiene, esta es la otra cuestión, a ver si se puede conseguir que el paciente tome conciencia que él tiene ese problema. Eso ayuda mucho, porque si él toma conciencia que tiene ese problema, va a tomar su medicamento, va a hacer lo que, va a descansar lo que tiene que descansar. Una persona con esquizofrenia tiene que dormir entre 10 y 12 horas por día, tiene que dormir mucho, porque el dormir como que le va, este, restableciendo ese rompecabezas que, que todos tenemos. Entonces, tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que alimentarse bien, no tiene que ser perseguido, porque el problema de la persona con esquizofrenia vive en su casa, con su familia, y le dice, che, ¿seguís tirado ahí, en la cama? ¿Ya te bañaste? ¿Ya comiste? Eso es lo peor que le puede pasar a un paciente. Qué importante, qué importante esto que decís, Santiago, porque además me parece, no sé si ustedes lo tienen más o menos detectado con la gente que hablan, que puede haber gente que no esté diagnosticada. Sí, por supuesto. Y que en ese caso, por ende, no sabe cómo abordarlo, digo, ¿no? Pero totalmente, hay muchísimos casos de gente, porque generalmente llegan a la consulta de un profesional ya cuando tienen reacciones. Claro. Antes. Como un límite. Exactamente. Y una vez tratada esa persona, ¿se puede reinsertar a su vida social con normalidad o ya con un diagnóstico de esquizofrenia el tratamiento es, o la condición o la forma de vida es de por vida diferente? Este, digamos que se puede, lo que te comentaba recién de este matrimonio, se puede total, él trabaja, tiene su vida, pero este es un caso especial, digamos, porque él es consciente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Hay todo un proceso. Pero, mira, te quiero leer esto que dice Yang. Dale. Yang afirmaba que la persona con esquizofrenia deja de serlo cuando se encuentra con alguien que cree que lo comprende. Esto es fundamental. Ah, mira. Y cuando esto ocurre, gran parte de la extravagancia que se considera como signo o como enfermedad se desvanece. Eso decía, mira, esto hace unos cuantos años, yo decía Yang de esta enfermedad, porque lo que te decía, ¿no? El entorno familiar es fundamental. Y cómo se hace para que el entorno entienda, porque es muy difícil que una mamá, un papá o un hermano no reaccione cuando el otro te está rompiendo el televisor, te está haciendo cosas. Claro, uno tiende a reaccionar con la misma quizás virulencia que intenta contener, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que esta asociación que nosotros queremos llamar se va a llamar psicoeducación. Hay que, los familiares se tienen que educar para saber cómo tienen que actuar en los momentos que les ocurren. Santiago, ¿y tienen información de cuánta gente? Acá Paulina nos ha aportado unos datos, 24 millones de personas, es decir, una de cada 300 personas, bueno, en el mundo. Pero digo, aquí en La Rioja, ¿qué información han podido recabar, sin duda, que a partir de la organización de esta asociación? Sí, pero no debe ser en el mundo. En el mundo hay más de, no sé decirte, pero 40 millones de un estudio hecho hace unos años. Ahora debe ser mucho más y tiende a crecer, dicen lo que te decía recién de la Organización Mundial de la Salud. Acá en la Argentina debe haber mucho. Yo observo, por ejemplo, cuando nosotros quisimos internar a nuestro hijo, no hay lugar. Están todos repletos. ¿En La Rioja o en el país? En el país, decía Santiago. En el país. ¿Y en La Rioja, Santiago? Acá en La Rioja tampoco. Claro. ¿Cómo se aborda en La Rioja actualmente, Santiago? En La Rioja hay institutos privados, hay dos o tres institutos privados y está, por supuesto, el del Estado, ¿no? El neuro psiquiátrico del Estado. No tienen lugar. Y además de no tener lugar, este, te dice, bueno, de última, del Estado, ¿no? Bueno, si lo tenemos que internar, considere que no lo podemos tener más de una semana. Y en una semana es imposible que una persona... Abordar un tratamiento. ...que se recupere, que lo pueda sacar más o menos rápido. Y a raíz de eso, nosotros empezamos a averiguar en distintas partes del país. Por supuesto, conseguimos por una vinculación en Córdoba, que además nos queda bien porque es más cerca. San Luis también tiene, San Juan también tiene lugares muy importantes para esta cosa. Mendoza tiene lugares. Pero en todos esos lugares, como llamas, está completo. No tenemos, señor. No tenemos un lugar. Estamos ya sobrepasados. Tengo cinco de más, tengo siete de más, tengo... Ya te digo, porque además, y acá en Córdoba, donde estuvimos, este, además me sorprendió de la gran cantidad, la edad. Cada vez son más jóvenes. Claro, más jóvenes. ¿Quién la diagnostica? ¿Quién da el diagnóstico de esquizofrenia? ¿El psiquiatra? ¿El médico clínico? ¿Quién da el diagnóstico? No, 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 el psiquiatra. El psiquiatra. Sí, porque es un problema psicológico. Bien. Generalmente, este, cuando es la primera vez, de repente uno va llevando una historia clínica y ya ellos se guían por ahí, pero, este, generalmente, todas las instituciones tienen un equipo. Psiquiatra, psicólogo, a veces más de un psiquiatra, psicólogo, más de una, este, donde estaba mi hijo, había dos psiquiatras, había como tres psicólogas, asistentes sociales, muchas, muchas, muchos profesionales. Y de acuerdo a su comportamiento y a lo que le dice, porque hablan, le interrogan al paciente, y ella dice, sí, esto es esto, esto es otro, esto es este... Un protocolo que tendrán seguramente... No, seguro, 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 seguro. Santiago, ¿quién va a dictar esta charla que está pensada para el próximo sábado? Te pido disculpas, pero ahí dice los nombres de las dos personas. Bien, acá está, es verdad. Bueno, va a estar el licenciado Matías Brígido, que es psicólogo, y Laura Heinrich, si lo pronuncié bien, que es trabajadora social, especialista en salud mental. Exactamente, y va a estar también, este, una compañera de cada universidad, que es la licenciada Circe González Cano, que es la que está organizándose, seguramente, ella hará la apertura para contarle nuestra experiencia como familia, como familia, o sea, qué es lo que nosotros sentimos como familiar, y este y ellos darán ya la charla más específica, digamos, más científica. Bien, esta también, bueno, Circe, aquí de la casa. Bueno, súper interesante, Santiago, ojalá varias personas puedan participar, porque como vos bien decías, es clave saber, es clave poder acompañar, y creo que es fundamental por ahí escuchar la experiencia de como ustedes, de quienes ya vienen transitando esto, así que bueno, dejamos entonces hecha la invitación. Va a ser en la calle Belgrano, de nuestra ciudad, por supuesto, y es el estudio, o el Instituto Sapiens, que es donde ellos trabajan estos profesionales, ahí va a ser, yo le pido, por favor, que no sientan vergüenza, porque otra de las cosas que te produce, es sentir vergüenza por tener un familiar en estas condiciones. Este, yo le pido que vengan, que vengan y que juntos, yo estoy segurísimo de esto, vamos a ayudarnos a sobrellevar esta situación. Se puede mejorar mucho, se va a mejorar mucho el paciente y se va a mejorar mucho el entorno familiar, para que sepan cómo hay que conducirse en estas cosas. Clave para la calidad de vida, ahí me sumo a esto que decís, Santiago, de un poco más de amor, compasión, empatía, ¿no?, para abordar todos estos temas. Gracias. Yo creo que por ahí pasa, hay que sentir un poco más de amor por el semejante, por el otro. Yo soy creyente católico y Jesucristo dice que hay que amar al semejante, y el semejante es el otro, el que está alrededor nuestro, y con más razón una persona que está con problemas de salud. Gracias, Santiago. Al contrario, muchísimas gracias a todos. Queda hecha la invitación entonces ahí para el próximo sábado 7 de septiembre.